Aquí desde Cocina a las 7, el canal de la familia, te voy a explicar lo referente a las medidas y equivalencias del aceite. Estoy entendiendo por qué un litro de aceite es lo mismo que decir 5 tazas o 918 gramos. Entendamos que un litro de aceite no pesa lo mismo que un litro de agua, porque tienen entonces texturas o composiciones diferentes. Por eso entonces que cuando empezamos a mirar las demás informaciones que te estoy dejando aquí, para que las mires ya con más detenimiento, podemos empezar a tener una serie de diferencias. Lo mismo ocurre para la harina y lo mismo ocurre para el azúcar. Eso entonces porque es importante entender cómo a través de los diferentes valores nos podemos mover para poder de alguna u otra manera conocer esa medida que se nos está pidiendo. Por último, lo referente a la margarina o la mantequilla y esto se hace útil al momento de querer utilizar o recrear una receta.